¿Qué es el chofer de la mototaxi? ¿Por qué? ¿Van a seguir las investigaciones? Sí, sí, señor. Bien, estamos con la fiscal Gladys Lobato, que ya se está retirando en estos momentos. Parece que van a hacer una diligencia con la Policía Nacional y con la Fiscalía. Salieron raudamente para ir a la zona del accidente con una unidad de la Policía Nacional de Perú, la unidad de la Fiscalía y una unidad donde iban los policías y el abogado para las investigaciones del caso. Al llegar al lugar del accidente, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía realizaron su trabajo. Luego de este proceso, firmaron el acta respectivo y al entrevistar al abogado, que no quiso identificarse, explicó la versión proporcionada por su defendido, quien se atribuyó ser el conductor de la moto, del cual no quiso revelar su nombre. ¿Es un asesor legal del implicado? Sí, señor. ¿Cuál es su defensa de él? No le entiendo la pregunta. ¿Cuál es la versión que da él en cuanto al accidente? ¿Es la persona que estaba conduciendo la moto? Sí, él es quien conduce la moto. ¿Cuál es su versión de él? Él ha venido conduciendo y aparentemente el accidentado ha cruzado la vía cambiando de carril y es ahí donde lo ha investido. Ya, ¿y qué va? Antes han estado con la Fiscal, con la Policía, ya determinando en el lugar de los hechos lo que ha pasado. Hoy estamos en el lugar de los hechos, así es. ¿Y después de aquí qué viene? ¿Qué proceso viene? Es parte del procedimiento de las investigaciones. ¿El nombre de la persona que está defendiendo? Tiene que averiguar, es parte de las investigaciones, todo es reservado. Pero él se ha atribuido entonces lo que ha sido el accidente. Así es. Porque había versiones de que había un menor que manejaba la moto. Esto está descartado. Está descartado eso. Bien, gracias. ¿Su nombre? Bien, no quiere dar el nombre del doctor que defiende esta causa.